¡Suscríbete al canal! Este martes 13 de octubre del año 2015 a una edición más de nuestro programa médico de cabecera, espacio destinado a la salud de todos los oaxaqueños. Los saluda su amigo el doctor Javier Robles Castillo, esperando tengan un excelente mañana. Quiero recordarles nuestros números telefónicos 20 56 300 para que nos hagan favor de hablarnos, comentarnos acerca de sus dudas, preguntas al respecto. Hoy vamos a tener un programa especial, un programa dedicado al DIF, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF del municipio de Oaxaca de Juárez. Y por lo tanto tenemos como invitados a la señora Verónica Quevedo Arango, Presidenta Honoraria del DIF Municipal. Señora Verónica, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. La licenciada Reina Pacheco Pacheco, Directora de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Muy buenos días. Buen día. Y la licenciada Adriana Hernández Pérez, licenciada en Terapia Ocupacional. Muy buenos días. Buenos días. Gracias, gracias por estar con nosotros. Un programa especial porque es importante, señora Verónica, abordar, ¿no? Bueno, octubre es el mes internacional de lucha contra el cáncer de mama, un tema que nos preocupa, un tema que le ha preocupado al presidente municipal, al licenciado Javier Villacaña, a usted como Presidenta Honoraria del DIF Municipal. Y, sobre todo, seguir trabajando, haciendo conciencia de la importancia de la prevención de la detección temprana. Vamos a hablar de unas actividades que tienen en este mes de octubre, que yo creo que son muy importantes, pero me gustaría mucho empezar desde el punto de vista de cómo se ha sentido, cómo han sido estos dos años a cargo del DIF Municipal, a cargo de la presidencia del DIF Municipal. Pues, ha sido un trabajo arduo, muy bonito, con muchas metas, con muchos programas y proyectos por cumplir y algunos que ya hicimos. Me siento muy satisfecha del trabajo que estamos haciendo junto con todo mi equipo que tenemos en el DIF. Muy bien. Licenciada Reina, recordemos un poquito, ¿no?, para nuestros televidentes, ¿cuál es el objetivo que persigue el DIF? Me queda claro que es mejorar la calidad de vida, beneficiar a las personas que están en situación de vulnerabilidad, no olvidarnos, se atiende en niños, se atiende en niñas, mujeres, madres solteras, etc. Pero, ¿cuál podríamos definir como nuestro objetivo principal? Bueno, el objetivo del DIF Municipal es beneficiar a todas las personas en situación de vulnerabilidad y, pues, bueno, acercarle todos los servicios que nosotros tenemos allá. En el DIF Municipal contamos con tres direcciones que abarcan a todo el municipio de Oaxaca de Juárez. En la dirección de asistencia social tenemos varias unidades, tenemos la unidad de atención a la niñez, que ésta se encarga de dar pláticas, de hacer conciencia en todos los aspectos de chiquitos, grandes, adultos, preventivas, sobre todo para que no ataquemos cuando ya tengamos alguna enfermedad más allá. Ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos ya en el mes de noviembre, vamos a celebrar el Día Internacional de la Violencia de Género. A través de la unidad de atención a la niñez, nos hemos organizado con las tres agencias municipales en llevar programas de concientización de violencia, de prevenir, y la vamos a llevar a cabo en las tres agencias municipales. También tenemos otros programas como el programa de bebés virtuales, que este es más que nada para prevenir el embarazo en adolescentes. Todo lo que implica el embarazarse a muy temprana edad, pues nos limita a nuestros jóvenes a no desarrollarse y a no, pues a tener, a truncar una vida que puedes desarrollar más allá, ¿no? Y nosotros llevamos esas pláticas para prevenir. Muy bien. Señora Verónica, este, en el mes de septiembre se efectuaron unas jornadas, unas jornadas muy importantes. Yo creo que parte primordial es la salud, la salud de nuestra población. Vinieron médicos de San Antonio, Texas, no los famosos Quijotes, ¿y qué experiencia tuvieron en estas jornadas que se efectuaron hace poco? Bueno, pues muy importante que los médicos, este, Quijotes de San Antonio, Texas, vinieran nuevamente a Oaxaca, porque esa labor que ellos hacen de apoyar a todas las personas de Oaxaca, de diferentes comunidades que vienen a pedir servicios médicos y que ellos los atienden donando su tiempo, esfuerzo, bueno, pues para nosotros es muy importante. Tuvimos, este, pues la gente estuvo muy contenta como siempre, desde antes ya preguntando que cuándo llegaban los Quijotes a Oaxaca, la fecha y todo, y bueno, pues muy satisfechos de esa labor que hacen los médicos y bueno, este, la gente pues como siempre se fue contenta y feliz. ¿Tenemos algún número aproximadamente de cuántas personas fueron beneficiadas? Sí, este, en esta ocasión, la jornada de Quijotes que tuvimos aquí con nosotros, beneficiamos a un poco más de 2,500 personas del municipio de Oaxaca de Juárez y municipios aledaños a nuestro municipio. Licenciada Adriana, tengo entendido, se donaron prótesis dentales, atención en medicina familiar, medicina interna, pero hay un tema que vamos a abordar en un módulo más adelante, sobre todo porque algo que me preocupa es cerca del 10% de la población de Oaxaca son adultos mayores, adultos mayores que van a caer en algún grado de discapacidad en un momento dado en sus vidas, personas que muchas veces son abandonadas por sus propios familiares, y que como DIF, bueno, está ese cobijo, está esa oportunidad de acercarse y brindarles este apoyo. A través de estas jornadas también se benefician adultos mayores, pero lo vamos a platicar al regresar de un pequeño corte, si ustedes me lo permiten, y continuamos en nuestro programa médico de cabecera. Un breve corte y continuamos.